¡Sí, vengan a la familia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, vengan a la familia! ¡Venga, yo voy a la familia! ¡Venga, yo voy a la familia! ¡La da sí, la da sí, eh! ¡Sí, la da sí! Fue leve, le salió... Shhh... Que se quede la piste de Camadurio hasta... ¡Eso es la foto! ¡Quítese! ¡El pollito! ¡Ay! ¡Wow! ¡Jajaja! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.